Justamente, bueno, eso también es un buen llamativo a los estudiantes que tengan justamente la intención de poder estudiar allá en Canadá. No solamente es terminar una carrera con la tecnología necesaria, porque estamos hablando de uno de los países del primer mundo, de estar estudiando en Canadá, un miembro de la economía del grupo de los siete, de los países más industrializados del mundo, sino también de poder permanecer allá, tener la residencia una vez concluidos sus estudios. ¿Cómo pueden las personas, justamente los peruanos que quieran estudiar ingeniería en Canadá, poder comunicarse con la institución? Bueno, lo mejor es contactar nuestra oficina aquí en Lima. Bueno, eso es el propósito de la oficina y de allá primero podemos leer los papeles, los documentos y estudiar los datos del perfil del estudiante y avisar a la primera etapa si hay posibilidades o no, porque no vale pasar mucho tiempo por cualquier persona si no hay una buena posibilidad. Cuando tenemos cualquier pregunta, vamos a comunicar con la universidad directamente. En caso, por ejemplo, no estamos seguros si puede calificar o no. Si al fin ese estudiante tiene una buena posibilidad, podemos ayudar con todas las preguntas y comenzar el proceso. Entonces, lo mejor es contactar nuestra oficina aquí en Lima y utilizando esa oficina puede tener ese contacto necesario con cualquier universidad que representamos. Ok, entonces, las personas, los ingenieros que quieran comunicarse con la oficina en Lima, tienen el siguiente correo electrónico que va a salir en la pantalla también. También existe una página web donde pueden justamente leer las condiciones y las universidades, como señaló el señor Taretsky, es www.canada123.org. Ahí también pueden enseñar justamente lo que significa el detalle de los estudios, o si no, comunicarse al siguiente celular 9914-707-17. ¿No? 9914-707-17. En nuestros teléfonos pueden justamente ver todo lo que significa el poder. Si están en sus posibilidades, estudiar, continuar sus estudios de ingeniería en el país de Canadá. Para despedirnos, el señor Taretsky, cuéntenos un poco. Canadá tiene dos idiomas, son el inglés y el francés. Para estudiar estos en una universidad, sea Montreal o Quebec, depende justamente de la ciudad en que esté para ver qué idioma es necesario. Ahora, ¿es necesario tener el idioma o ya hay un programa también de enseñanza dentro de la universidad? Bueno, buena pregunta. Primero, sí, hay programas que ayudan a los estudiantes que necesitan aprender el idioma poco más. Nuestros programas son en inglés, pero por ejemplo, el de McGill, se pueden escribir los papeles en francés, sin embargo, que todo el programa es en inglés. Y quién sabe, un día tal vez tenemos tres lenguas, inclusive español. Ok, muchas gracias. Quizás voy a aprenderle también un poco más del idioma castellano. No ha tenido mucha oportunidad, sin embargo, ha podido explicar todo el detalle. Muchas gracias por venir aquí al Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Ya saben, una buena oportunidad para poder continuar los estudios, sobre todo de ingeniería, y con los ha detallado esta Universidad de McGill, que también puede tener una especialidad en lo que es aeronáutica, algo que en nuestro país todavía no se está enseñando, pero que es definitivamente necesario. Hemos tenido ya las experiencias con ingenieros que ya están, por ejemplo, en el programa espacial alemán, el ingeniero Juan Canales, que ha venido justamente de nuestro país, y toda la experiencia del CONIDA, que puede también, pues, incrementarse. No olvidemos también que la Universidad Nacional de Ingeniería también tiene pensado incluir una especialidad de este tipo dentro de algunos años, quizás meses, según lo que nos indican en esta casa de estudios. Nosotros finalizamos aquí la entrevista. Muchas gracias por venir al señor Dani Zaretsky. Y continúe con la programación de SIP Lima. Vamos a tener en la noche también un evento muy importante. Buenas noches. ¡Gracias!